¡Suscríbete al canal! ¡Buenos días, pandita! ¡Mirad! ¡Me da esto! ¡Estamos todos en la cama! ¡A ver, decirle hola y ya corto! ¡Hola! ¡Lililla, tú estás! ¿Dónde está Lililla? ¡Ahí sale! ¡Buenos días! ¡Es nuestro último día del año! ¡Hola! ¡Mirad cómo estamos! ¡Con mucho sueño y me estoy derritiendo! ¡Ah, Tyri está aquí con nosotros! ¡Uno, cinco en la cama! ¡Qué tranquilidad de mañana! Bueno, vamos a levantarnos, por lo menos yo porque son casi las 10 de la mañana ¡Hoy es día de Nochevieja! Entonces haremos un vídeo para hoy y otro vídeo para mañana o bueno, para hoy por la mañana es tarde y otro para por esta noche de Nochevieja ¡Ay, perrito! Así que vamos a empezar a preparar la maleta porque nos vamos... Eh, no, 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 no ¿No qué? ¡Ay, ay, ay! ¡No, papá! Vamos a pasarlo fuera de casa así que tenemos que preparar una pequeña maleta No, vamos así Pues... Ponían que había que ir de etiqueta y de traje Pero, pues... Me voy con la etiqueta puesta A esa se la quitaste yo Pues sí que es traquito No... Quiero decirle... Mira... ¡Mirad! 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 ¡Y matas! ¡Mirad! ¡Mirad que esta canilla te lo rodeas tú como clava a hueso! Tiene cada una a lo suyo ¡Ah! ¡No puede salir! Bueno, nos levantamos desayunos Me voy a destrozar la camiseta, Livilla Entonces que haré el churrillo con chocolate ¡Sí, pal! Esto está jugando con el cáliz ¿Y qué churro? ¡Yo! Aquí todos nos levantamos felices Y a Lilia el codo El de Lilia No, el codo era el tuyo, el de Lilia no llega Pero Lilia me empuja Era mi pierna Yo estoy llegando Un ratito más desperreo Ya estamos levantadas, hemos desayunado Y ahora mirad, estamos por aquí preparando La ropa para esta noche Los pijamas y ropa para mañana Los zapatitos y demás Mirad, por ahí tenemos a Daddy Hello Y allí pues más cositas para meter la maleta Así que vamos a ir preparándolas Y os vamos enseñando cositas Que hoy No sabemos todavía ni qué vamos a comer, ni qué vamos a hacer Ni qué vamos a merendar, no sabemos nada de nada Daddy le está echando a Lilia la bracha Estimulina, que tiene una pequeña Le salen aquí detrás A mí me sale aquí Sí, como una Una Ecema ahí Y se quita con eso Bueno Hace falta también llevar un poco de apilatado Para acetamón y eso Por si Para nosotros también Claro Vamos a ir preparándolo A Iris A Iris ya le hemos dejado bastante comida y demás Lo dejamos aquí arriba A las otras también están ya revisadas Estas chicas están ya en la puerta esperando que termine de grabar para iros Para iros, perdón Y es que tienen muchísimas ganas Porque entramos a las dos Que poquita queda Y ahora cuando sale la maleta volando Bueno, vamos a cerrar Así que ahora cuando estemos en el hotel Además tenemos que ir a comer y demás Ahora cuando estemos en el hotel os enseñamos más Sí Vamos a dejar el coche aquí en la puerta Porque vamos a entrar ¿Y qué? ¿Qué pasa? ¡Eso! ¡Eso! Están como las locas Y Lidia Mira Os enseñamos un poquito por aquí fuera ¡Eso! ¡Eso! Bueno, mirad Lo que nos estamos perdiendo por hacer fresquito Bueno, ya os presentamos el hotel de día Que es donde vamos a pasar la noche vieja este año Bueno ¿Ha cerrado mi vida el coche? Granada Así Granada Para eso Es que hay tres No se os ve Porque estoy a control A ver, mirad que bonito es Luego por aquí pasaremos Por aquí pasaremos por la noche Porque se come en aquel edificio de allí Que eso nos lo enseñamos el año pasado Y aquí, mirad Tienen un casino Y ahora aquí estas chicas están pues como locas A ver, chicas Venga Que Venga, ya dejamos de jugar, ¿vale? Bueno, ya tenemos la reserva hecha Y Vamos a ir a comerlo primero Porque son ya las Gaby Pico Estas ratoncillas tienen mucha hambre ¿A qué sí, chicas? Son las ratoncillas Y vamos ahí al restaurante que tienen aquí dentro Bueno, ya os enseñaba antes el casino Que está ahí dentro Aquí tienen el restaurante que se llama Ítalo ¿Veis ese edificio, no? No ¿Dónde es? Aquí Aquí, enfrente, ¿no? Aquí Esta es la noche vieja Aquí, ¿no? Ahí ¿Hay que subir a este casino? No, yo creo que es ahí Yo creo que fue ahí, mire Ya miraremos Yo creo que fue ahí ¿Ítalo? Ah, vamos Sí Huele ya a pasta Ay, hay una zona para niños ¿Dónde? Miráte este sitio Kit, clase Kit, clase ¿Por dónde vas, Lilia? Vamos a pisar Es por aquí afuera Es ahí para la niña No, 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 no Es que no hay nada de niña ¿Has visto lo que pone? No Eh, no he permitido adultos Ah ¿Qué pone? Que no permitan los adultos No, adultos los No, no Pues ya está Tiene mucha hambre Es que es muy tarde para ella Tiene hipo Se entra por aquí, ¿no? ¿Hale y yo? Para aquí también se entra Tira Ahora, puede vamos para adentro Ay, otro Bueno Ya estamos aquí Bueno, estamos haciendo unas super fotos para nuestro Instagram Para el web Y ya viene nuestra comida Tiene que coger el cuchillo y untar el paté ¿Puedo comprobarla? ¿Tú querés? Tiene que coger el cuchillo y untar el paté Pon el paté delante de ella Así mejor Porque nosotros llegamos bien Son unos patés Tres tipos de patés Con un poquito de mermelada Que podéis coger Extender el paté Y acompáñalo con un poco de mermelada Venga, niña ¿Veis lo importante que es? Que vosotros sepáis extender vuestra comida Y échale más cantidad de paté Normalmente se echa un poquito la punta Y se le da el bocadito Mira, papá se le va a explicar a la hermana Se coge un poquito Y ese poquito Venga No pasa nada ¿Ves que estás quemando? Yo sí Venga, pues Aprovechen Gracias Y ahora ya la pizza ¿Quién quiere un poquito de pizza? Como quema Esta fría, ¿sabes? Sí Tengo que coger el cuchillo Si quieres Madre mía Pizza carbonara Uy, quema Mucho ¿Qué va? Oh, quema Buena quema, ¿eh? Así que a lo mejor necesitáis el tenedor Buen apetit ¿No necesitas eso? Buen apetit Buen apetit Yo estoy cogiendo Está rica Pero aquí está rica Muy 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 Tostadito Tostadito, ¿no? A ver, está un poco Qué tal, Dadi? Es chisita Bueno, voy a probarla, vamos Ahora estamos haciéndonos unas poquitas fotos después de comer Que nos esté dando este solecito tan agradable Miga ha ido por las maletas Mira Mira, que nos hacemos una fotito aquí y nos vamos Hora de irnos a la ilación Como veis nos han dejado las maletas aquí abajo guardadas Y ahora No, no va a subir solo No Tienes que darle al voto Así no, ¿eh? Con la banda para atrás No, con la flecha para abajo Ahora No han podido esperar No han podido esperar A ver, ya A ver Mi voy a tener un cajón 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 ¿Esto se hace? En casa no, pero aquí sí Porque en casa no regalas Como habéis visto a las chicas le ha hecho mucha ilusión volver otra vez Como veis es increíble Os la voy a volver a enseñar Por si nos visteis hace dos años Cuando estuvimos aquí Y si lo visteis Revivís el recuerdo Y si no lo visteis, pues lo enseñamos Como estáis viendo, son dos camas Super grandes Las chicas tienen allí otras dos Que serán de unos 5 más o menos Las nuestras son las dos de unos 50 Y mirad Tenemos la vista A la entrada A lo que os enseñábamos Cuando subíamos A las piscinas Voy a darle la vuelta Pues eso, que tenemos ahora mismo Las vistas A la zona de las piscinas Bueno, pues nada Os enseño ahora el baño Ellas ya han estado por ahí Haciendo de las suyas Mirad Este es el jacuzzi Es bestial de grande ¿Hay alguien que se pueda ver Que pueda salir Y enseñarnos el jacuzzi? Aquí ya También los baños Las dos Mira a mí que viene, ¿no? Que se va a meter el jacuzzi Para que veáis El tamaño del jacuzzi Ahí va Ahí va Ahí va Ollana 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 Es evidente luego no Aquí para que veáis lo largo Que es que están ya estirando Yo quiero los 50, ¿eh? Para nombrarlo Bueno, pues mirad Todas las cositas que dejan por aquí Sus cepillitos Sus jabones Su gel Los vasitos En esta ocasión no me he traído espejo para maquillarme Porque cuando vine la primera vez Descubrí que tenía buena iluminación para el maquillaje Como veis Y aparte Pues hay espacio suficiente Estas son unas semillitas Que hemos encontrado En el jardín Y como nosotros Somos de los de sembrar todo Pues nos los vamos a llevar Para sembrarlas Y ya pues nada Las toallas por aquí Tiene plato de ducha también Y la zona Del bate Y bide Y aquí tenemos alguien Que está a gusto En cualquier sitio Acuéntate en la cama Anda Bueno y más Bueno No es por nada Pero tiene su punto Sí Está fresquito Es que aquí Efecto Subidero Es que parece Que más Sí Mirad Tiene secador también Pero ya sabéis Nosotros Vamos a hacernos un mollo Entonces Vamos a llevar el pelo Pues recogido entero Y para los recogidos Pues lo mejor Te la dan El pelo sucio Bueno no sucio Si no No está recién lavado Hola No No Nos relajamos ¿Vale niña? Sí Estoy grabando Y esto es una puerta de cristal Que se rompe Bueno vamos Ahí está ¿Por qué mis niñas son como son? ¿Por qué mis niñas hacen el salvaje? Porque su padre no da buen ejemplo Ya estamos Siempre hay que echarle a culpar padre Ahí va Bueno esta es la maledita de las chicas Que la vamos a dejar aquí Que la vamos a dejar aquí Para que ya la vayan Lo que llevamos 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 es porque a las 6 A las 18 La española tengo un estreno Y así ellas también por si quieran ver una peli Como tenemos Tenemos Netflix Tenemos A3 Player Tenemos El de Disney Plus Y todo eso Bueno con todo y con eso Tiene tele Que se pueden ver cositas Voy a seguir por aquí Sacando las cosas Os enseño El armario Bueno la habitación es grandísima Como veis Es grandísima Daddy ya ha colgado su traje Y ahora yo Pues voy a ir colgando Las cositas por aquí Y colocándolo Y ya cuando lo tenga colocado Os lo enseño Porque ir sacando cosas con una mano Es un coño Por cierto Nuestras pijamitas de la sesión de fotos Todavía no las hemos estrenado Así que Nos las vamos a poner esta noche Vamos a dejarlo aquí Para cuando vengamos ¿Los pongo yo? Sí Hemos traído en medias Porque tanto hoy como mañana Vamos a llevar Bueno yo no Yo llevo un traje de chaqueta Que es ese Que luego ya os enseñaré El outfit Esto lo vamos a poner Aquí en este cajón Y las chicas van como yo Si os dais cuenta Estos dos vestiditos Son el mismo tono Que el traje que yo llevo Así Para que lo veáis Luego ya os enseñaremos el outfit Como no También un poquito De equipo de grabación Que ahora pondré mi móvil a cargar Y Vamos a grabar con el móvil Para notar Y luego El inconveniente Donde guardar todas las cosas Pinzas para ahora Cuando nos metamos en el jacuzzi Colonias que Se han traído las chicas Y las hemos puesto aquí Esto como siempre Si se expande Pero ya sabéis Es nuestro Nefeser Que lo vamos a dejar aquí en medio Pijamas Pijamas Ropa para mañana Medias Y ahora aquí en este bolsillito Está todo lo que es la ropa interior Que lo voy a colocar en el cajón también Armario ya organizado Zapatos aquí preparados Zapatos aquí preparados Allí Tenemos Todo lo que es Higiene Aseo Y maquillaje Un poquito de agua Nos hemos traído nuestra uva Porque Normalmente Donde vamos siempre Las uvas tienen semillas Tienen piel Y como no las podemos comer Porque somos muy flojos No somos rápido Masticando Pues digo Mira Bueno La chalatita Ahora ya le quitaremos el cartón La meteremos en las chaquetas De Como las chicas van a llevar este Ellas la metan cada una en su chaqueta Y listo Como todavía Son ahora mismo las 5 Falta un ratito para el estreno Y falta un ratazo para la cena Así que vamos a ir A comprar ¿Qué vamos a comprar? Chuches 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 Venga Vamos a por las chuches, Daddy No Ya llevamos la bolsa ¿Dónde vamos a comprarla? La mercadona Que está aquí al lado Bueno Mirad las vistas De la sierra Os voy a hacer un zoom Sierra Nevada Y ahora Bueno Pues mi cabrón Es que está justo Aquí detrás del hotel ¿Qué? Hemos cogido chuches 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 Ya vamos De camino al hotel De vuelta Vamos Ya vamos Venga 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 Este no es nada Esto es el desmaquillante Que se me ha olvidado traerme El guantes Mira Venga una chucha muchas gracias, habéis probado estos ositos, por dentro tienen nubes a ver que voy a dejar esto aquí, mirad estos ositos son por dentro nubes esta es buenísima, venga peli no te gusta, no? eso no te gusta a ti vamos a ver aquí le pica eso no pica parece cariño negro, pero no pica no, vale aquí le pica bueno, una peli y la otra, pero no puedo no puedo aguantarme como es esta ruta la habitación es gigantesca es que mirad donde está daddy y mirad donde está la tele después de esto nos vamos a jacuzzi los cuatro, vale? yo también os quiero probablemente tengamos que llamar a los bomberos de todo el agua que habéis sacado a ver daddy, que nos ha dicho, esta es la chucha más rica del mundo no, esta es la más rica no, esta es la más rica, eh yo quiero no, has dicho que no que es que esa no, por entonces no necesito, gracias bueno, que peli vamos a poner que vea lililla, saborealas porque no vas a comer más de cuatro y de esta de esa ya papi es como una ojo ve lililla, dile a los panditas que está haciendo papá que? que está haciendo papá? pues está llegando el jacuzzi ¿está llegando el jacuzzi? si está ahí con peleándose con el grifo toma lililla no, gracias, no, gracias no, gracias no, gracias por su mamá no hemos comido mucha chucha todavía no pero me van a ir bajando, mira pero eso es sano, vale? ¿de qué color tengo la lengua? color lengua antes pintabas la lengua y eso lleva regaliz, eh? regaliz mítico pandita vamos a dejar aquí el vídeo del último día del año del último día del 2022 o sea, del día 31 de diciembre porque yo creo que ya hemos grabado bastante el próximo vídeo será nuestro outfit y como nos preparamos nos arreglamos para recibir el año nuevo y ya el siguiente yo creo que será la fiesta o a lo mejor va todo incluido, vale? así que ya sabéis no olvidéis suscribiros activar la campanita dejarnos muchos comentarios darle super like compartir y todo eso y ya os podemos desear que tengáis un feliz año nuevo ¿verdad chicos? sí que os paséis super bien esta noche y que el 2023 sea maravilloso un besito nos vemos un besito un besito